Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy conmemoramos el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Por supuesto, ya hemos platicado en el pasado acerca del suicidio y lo terrible que es como una enfermedad y de la depresión, que es por supuesto la enfermedad más frecuentemente asociada con el suicidio. Les dejo los dos videos en la parte de arriba para que también puedan consultarnos. Pero el día de hoy, conmemorando la prevención, quiero hacer mucho énfasis en cómo detectamos a un paciente que tiene un riesgo alto de suicidarse o de al menos intentar suicidarse y también algunos datos de qué podemos hacer. Prueba que ahora recordando, más o menos 700 mil personas mueren cada año debido a suicidio. Muchas de estas son personas jóvenes. De hecho, el suicidio corresponde a la tercera principal causa de muerte en jóvenes de 20 a 24 años en América y sigue manteniéndose como una frecuencia alta y una causa frecuente de muerte en personas de 45 hasta los 59 años. Es una enfermedad que hemos platicado anteriormente, afecta más a hombres que a mujeres. No se vea que las mujeres no estén afectadas y no lo intenten, pero es más frecuente en hombres por diversas razones. Y los principales métodos que utilizan los pacientes para cometer o intentar el suicidio son principalmente asfixia, utilización de armas de fuego. Por supuesto, esto en los países en los que es más frecuente tener acceso a un arma de fuego, intoxicación con drogas y alcohol. Puede ser ambas o puede ser una u otra y envenenamiento con plaguicidas. De nuevo, esto en los pacientes que tienen más acceso a plaguicidas. Esas serían las principales mecanismos o técnicas que utilizan los pacientes para intentar suicidarse. Ahora, ¿cuáles son los principales datos de alarma que nos da un paciente antes de suicidarse? Porque la realidad es la gran mayoría de los pacientes antes de intentarlo van a dar señales de alarma o incluso van a decir que están pensando en suicidarse. Por supuesto, un diagnóstico de enfermedad mental es de los principales factores de riesgo y tiene que llamarnos la atención o esperar que esos pacientes de nuevo tienen más riesgo de padecer esto. Principalmente trastornos del estado de ánimo, es decir, depresión y trastorno bipolar son causas frecuentes que van a llevar a los pacientes a suicidio. Y particularmente en depresión, los pacientes que ya han fallado a terapias previas, es decir, ya se les está dando manejo pero no logran recuperarse de la depresión, en esto llamado depresión resistente al tratamiento, puede ser un factor de riesgo extremadamente importante. Vamos a tener también los pacientes que tienen una historia de abuso o de trauma severo. Y aquí, por supuesto, hablamos de cualquier tipo de abuso físico, sexual o de otro tipo. Y a las personas que han enfrentado cosas muy estresantes, tanto migrantes como personas que han estado en atentados durante la pandemia, personas muy afectadas, también serían personas que están en riesgo. Vamos a tener que en una familia, cuando hay historia familiar de suicidio, por supuesto está en más riesgo esa persona. Enfermedades crónicas también nos llevan a un riesgo mayor. Y por supuesto, uso de sustancias e intoxicación con diferentes sustancias también constituyen un riesgo muy importante. Entonces, en esas poblaciones es donde tenemos que estar mucho más pendientes de que esos pacientes estén bien. Y si están mal, saber y decirles que tiene nuestro apoyo y tener un plan en caso de que encontremos que el paciente ya está teniendo una ideación suicida. Importante mencionar, un paciente con ideación suicida, es decir, que ya tenga un plan o que esté diciendo que se va a suicidar. Esa sería una indicación para atención médica urgente. Incluso en algunos casos, hospitalización. Dependiendo qué tan bien estructurada y qué tan real sea esa idea de suicidio, tenemos que tener de nuevo un plan. Y no importa si creemos, no, esa persona lo hace por llamar la atención, esa persona solamente está inventando, etcétera. Es importante que no nos tomemos a la ligera esas señales de advertencia, porque ahí es cuando usualmente aparece la tragedia. Algunos de los datos que nos están sugiriendo que la persona ya está considerando más seriamente, por supuesto, es uno, que nos lo verbalice. ¿Sabes qué? Estoy pensando en tomar mi vida, en suicidarme. Dos, que ese pensamiento ya tenga un plan, una estructura. La verdad, he pensado que si lo hiciera así o si compro estas pastillas o sé dónde hay un arma, etcétera, etcétera. Ahí ya nos preocupamos mucho más. Los pacientes que tienen retracción, es decir, retracción diferente a lo que tenían previamente, es decir, una persona introvertida no necesariamente está en riesgo de suicidio. Vamos a tener una persona a lo mejor que tenía mucho contacto social, que cada vez está más retraída y tiene menos contacto con otras personas. Ese es un dato de alarma. Un paciente que tiene conducta que es bastante arriesgada, cuando antes no lo hacía, también es un dato de alarma. Tener cambios de humor bastante dramáticos, por ejemplo, que está más o menos feliz y luego muy triste, o que está de pronto muy enojado y no sabemos por qué, también un dato de alarma. Por supuesto, esto nos podría incluso sugerir una enfermedad mental, además de la ideación suicida, como el trastorno bipolar y que de repente hay un incremento importante en el uso de alcohol o de alguna otra sustancia, también un dato de alarma. Básicamente, como podemos ver, los datos de alarma son y los podemos detectar viendo a la persona, conociendo a la persona, hablando con esa persona y teniendo una mente abierta y una mente que está preparada para detectar este tipo de datos. De pronto puede ser muy atemorizante y puede ser muy difícil llegar con alguien y preguntarle, oye, ¿has pensado en suicidarte? ¿Estás considerándolo? Pero esa es la mejor manera de detectarlo y, por supuesto, de dar una respuesta y un apoyo que sea lo más pronto posible y que, por supuesto, pueda salvar la vida de esa persona. Por supuesto, en la descripción del video voy a poner algunos de los teléfonos de algunos países que sea capaz de encontrar. Principalmente va a estar el de México, que es de donde nos ven la mayoría de las personas. Podrán encontrar la línea de ayuda para estas personas que tienen ideación suicida. Buscaré de algunos otros países para también incluirlos en la descripción del video. Finalmente, si alguien de los que está viendo este video lo está considerando, pues quiero que sepa que muchos lo consideramos. Muchas personas pasan por ese punto específico, pero con un apoyo y una ayuda adecuada. Incluso si ahorita parece que no hay una salida, que es un callejón completamente oscuro sin salida y que no hay apoyo, las cosas cambian. Las cosas cambian, pueden mejorar las situaciones, las circunstancias e incluso cuando no mejoran, nosotros cambiamos y nos volvemos más fuertes. Entonces, definitivamente les pediría, busquen ayuda en los teléfonos que están abajo. Busquen ayuda con los familiares, con los amigos. De pronto sentimos que estamos solos, pero cuando buscamos esta ayuda, encontramos que tenemos mucho apoyo. Entonces, realmente ese es mi principal consejo. De nuevo, todos tenemos que estar muy pendientes. Tenemos que estar buscando en las personas que nos rodean cómo ayudarlos. Y este cómo ayudarlos no es sólo esperar a que nos digan, sino nosotros buscar cómo están esas personas. De nuevo, podemos prevenirlo. Es muy importante que lo hagamos y básicamente esto lo quería compartirles. Todos tenemos que trabajar para esto. Vamos a prevenir el suicidio. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.